Miriam, qué placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acudir. Un placer para mí también poder charlar un rato contigo. Tenía muchas ganas de conocerte y hablar contigo porque creo que tú tratas en lo que eres sabia. Hay tantas personas que necesitamos aprender y estar constantemente al día de lo que pasa. Cuéntame un poquito, ¿qué es esto de la crianza consciente? Para mí es el nuevo paradigma de crianza. Venimos de siglos de crianza tradicional, donde se hacía lo que se ha visto hacer toda la vida, a los padres, a los abuelos, y una crianza muy basada en el control del otro, en este caso de la infancia, desde el miedo, de control a través de chantajes, castigos, etc. que provocan miedo en ti y entonces te comportas como yo quiero que te comportes. Pero con mucha desconexión de las etapas de la infancia, de las necesidades de la infancia. Y han pasado los años. Es normal también que durante muchos siglos haya habido este tipo de crianza porque no ha habido en absoluto investigación ni interés en conocer la infancia de verdad, pero en los últimos años, en los últimos ya te diría que 20 años sobre todo, 30 años, se ha profundizado muchísimo en saber cómo eran los niños, qué necesitaban y por qué actuaban como actuaban. A día de hoy, en el siglo XXI, con todo lo que sabemos de qué necesita la infancia y cómo son los niños, no podemos seguir actuando como lo hacíamos cuando no teníamos esta información. En la crianza consciente, cuando digo que es el nuevo paradigma de crianza, para mí es que en las alturas en las que estamos no podemos dejar de ser conscientes de nosotros. ¿A qué me refiero esto? A que sin querer, de forma inconsciente, transmitimos todas nuestras heridas, bagaje, mochila a nuestros hijos. Y ya va siendo hora de que nos responsabilicemos nosotros de nuestras cosas y que ayudemos a crecer a nuestros hijos, les acompañemos de una forma más libre, no en el sentido de que hagan lo que quieran, en absoluto, porque uno de los pilares de la crianza consciente son los límites conscientes, sino desde un lugar de sé lo que necesitas, sé la etapa en la que estás y te acompaño sin transmitirte a todas esas carencias, heridas mías, que yo me las trabajo aparte, digamos, y creo que es un paso inevitable dentro del crecimiento personal de cualquier persona, responsabilizarnos de nuestras cosas y en la crianza de los hijos esto es vital. Todo esto que cuentas es muy retador, me imagino, porque, claro, los seres humanos funcionamos mucho por repetición y por limitación. Si tenemos estos patrones o bagajes o mochilas, como lo has llamado, en la que, bueno, uno llega adulto y piensa, tampoco estoy tan mal, por tanto lo que he vivido no tiene que estar tan mal, deshacerse de esto, romper con esto, adquirir conciencia para cambiar, mantener las cosas que sí realmente han formado parte de nuestra educación, nuestra crianza, han estado bien, y aquellas que tenemos que romper, no tiene que ser nada fácil. Es muy difícil, es muy difícil. Especialmente, perdona que te interrumpa, si somos la primera generación o segunda generación que queremos promover este cambio. Este es el problema, que no tenemos referentes, y somos la primera generación que estamos promoviendo este cambio, siendo conscientes, teniendo muchísima información al alcance, que nuestros padres no tenían, pero que no hemos recibido esto. Y dar lo que tú no has recibido, cuesta mucho, porque hay que desaprender y reaprender. Es muy retador, como tú decías, implica un gran trabajo a nivel personal, de cuando te das cuenta de, wow, por aquí no era, la he cagado, porque todos los padres, esto también es algo que quiero transmitir a la gente que nos esté viendo, que no somos perfectos, ni la intención es llegar a serlo, porque esto es imposible, somos humanos y nos vamos a equivocar. Como padres y madres, quizá más todavía, porque ahí hay un vínculo con nuestros hijos, que es a veces muy difícil de que no salga el viejo patrón. Pero se trata de intentarlo, y de ser conscientes de cuál es el patrón heredado, y de qué cosas nos sirven a día de hoy, y qué cosas no queremos y no nos sirven. Es decir, lo que a mí ya no me gustaba que hicieran conmigo cuando yo tenía cuatro años, se trata de no seguir haciéndolo, algo tan básico como no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estamos, sobre todo, cansados o estresados, el automático se dispara. Hay como un botón mágico que hace, boom, y vamos a lo que nuestro cerebro conoce más. Y lo que conoce más es lo que hicieron las personas referentes que tenemos, que normalmente son mamá y papá. Entonces, en esos momentos de pérdida de control, vamos a como hemos visto perder el control a nuestros referentes. Y a veces hemos jurado y perjurado que eso no lo haríamos nosotros. Hemos dicho, no, no, yo nunca voy a hacer esto con mis hijos. ¿Cómo se recupera en un momento de, como dices, cuando estamos agotados, cuando estamos con las baterías muy bajas, que sale el piloto automático? ¿Cómo tomamos conciencia en ese momento para volver a recuperar y volver a usar el botón de retomar el control? Yo creo que, yo he trabajado mucho desde el cuerpo, yo creo que todas las emociones que vivimos, las vivimos en el cuerpo, y es muy importante ser muy conscientes de cómo está nuestro cuerpo. Cuando yo estoy presente en mi cuerpo, puedo darme cuenta de qué emoción se está despertando en mí. Si tengo un volcán que está empezando a entrar en erupción, si yo respiro y me doy cuenta de ello, puedo tomar una vía, puedo tomar una decisión al respecto, de decir, uff, me estoy sulfurando, pues me aparto, me alejo, me lavo la cara con agua fría, voy a dar una vuelta, respiro, me alejo de esta situación en este momento. Pero si no me doy cuenta, si no estoy nada conectada conmigo, lo más probable es que en 3, 2, 1, el automático se dispare. Entonces, la herramienta para mí, por excelencia, es la respiración. La respiración nos ayuda a volver al centro. Luego, el autocuidado en cualquiera de sus formas, que para cada uno será diferente. Y aquí tenemos unos focos, ¿no? Pues a mí me ayuda mucho imaginarme dos focos. Uno, enfocando a, yo tengo dos hijas, pues a una de mis hijas, en este caso, y otro foco en mí. ¿Cómo está ella? Pero ¿cómo estoy yo? Porque cada situación la co-creamos, las dos personas que estamos en la situación. Esta entrevista la estamos co-creando tú y yo, con nuestra energía, con nuestro estar en este momento. Si yo estoy alterada, lo que voy a co-crear, si no me doy cuenta de ello, va a ir a peor. Si yo me doy cuenta de ello y retomo el control, es un poco llegar a la autorregulación, que para mí es la asignatura pendiente que tenemos los adultos. No nos han enseñado a regularnos emocionalmente y tenemos hijos a los que les pedimos que se autorregulen, cuando nosotros no les hemos enseñado eso, porque nos han visto muchas veces perder el control. Entonces, es algo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Volver al centro cuando estamos a punto de tomar caminos que no nos convienen. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien, en el sentido de que ahora estoy, claro, me estoy poniendo en mi rol de padre y que tengo tres hijos y cada uno de ellos es tan distinto del otro. Digo, es que es necesario que empiece por mí el trabajo, porque si me tengo que dedicar a cada uno, no sé, es a veces muy confuso y es un trabajo de 24 horas al día. Entonces, hay que tener el control y la regulación 24 horas al día es enormemente retador y complejo. Entonces, me vienen muchísimas preguntas a la cabeza. A ver si soy capaz de ordenarlas y tratar de encontrar puntos de vista que nos puedas ayudar a todos. No es lo mismo un hijo que tres. Todos sabemos que... Todos sabemos. Se dice que hay un cierto sentimiento de culpabilidad que desarrollamos los adultos como padres a veces, de que no cuidamos suficiente a los niños. Entonces, al final volcamos todo sobre... Y nos pasamos de la raya y pasamos de un estado muy autoritario a un estado excesivamente democrático. Permisivo. Permisivo. Entonces, estos límites conscientes de los que hablabas... Ilústrame un poquito. ¿Cómo son estos límites? ¿En qué consisten? ¿Cuándo hay que usarlos? ¿Son los mismos para todos los niños? ¿Y si las niñas, los niños... ¿Hay diferencias entre el mayor y el menor? Pues mira, para mí es casi la columna vertebral de la crianza porque los límites dan seguridad a los niños. Y a nosotros también. Cada cual de nosotros tenemos que tener nuestros propios límites. Saber qué sí, a qué decimos sí, a qué decimos no. Cuidarnos. Saber tomar decisiones al respecto de con quién nos relacionamos y con quién no queremos relacionarnos. Esto es un tema ultraamplio que afecta a relaciones laborales, de amistades, de trabajo y también familiares. Si es tan importante en los adultos, imagínate en los niños que por su inmadurez no saben que es seguro, que no es seguro, que les hace bien, que no les hace bien. Por lo tanto, tenemos que ayudarles con esto. Y a veces hay la confusión de que la crianza desde este nuevo paradigma es, bueno, mira, que cada cual haga lo que quiera y que los niños hagan lo que quieran. A la carta. En absoluto, en absoluto. Y esto es una confusión y que mucha gente se confunde y es, ah, bueno, que haga lo que quiera. En absoluto, tiene que tener unos límites. Pero estos límites no pasan por él. Por ejemplo, como tú decías, ¿no? Estamos en una sociedad en que todo el mundo va muy atropelado, muy estresado. Entonces, como aparece el sentimiento de culpa, cuando mi hijo me pide algo, digo, bueno, pues sí, para que nos enfade, porque total, por el poco tiempo que nos vemos, mejor que esté de buen humor. Y entonces es un sí continuo, una permisividad, que lo que el niño recibe es, muchas veces, de una forma inconsciente, es no te importo. Porque a veces me dices que sí, muchas veces me dices que sí, pero luego, de repente, pasa algo y, como ya has dicho muchas veces que sí, que tú ya intuías que eso a lo mejor tenía que ser un no, el adulto se desborda y se va al referente de autoritarismo, que es como casi siempre se han puesto los límites, de una forma muy autoritaria. Entonces, es darnos cuenta de qué límites necesita cada niño a cada edad. Y en este caso, especialmente, te diría, para así hacerlo a grosso modo, en la primera infancia, seguridad, salud, son muy fáciles de ver estos límites. y luego, teniendo en cuenta que los límites ayudan al niño a cuidarse, a cuidar a los demás, y que tienen que ver con la integridad física, psíquica, emocional, etc., de la persona, esto nos puede ayudar a ver si esto es importante o no es importante. Imagino que hay límites que son comunes y luego habrá límites que son individuales y particulares para cada niño. O tienen que ser los mismos, porque yo estoy pensando a mis hijos y no puedo poner los mismos límites a los tres. Y luego... Tienen edades diferentes, entonces seguro que habrá cosas cambiantes. Y por carácter. Cuando hablamos de seguridad, de integridad, etc., los límites no van a cambiar. Otra cosa son las normas, que las normas sí que cambian mucho dependiendo de la cultura, de la familia en la que estés, de la circunstancia, de la situación, del carácter del niño. Pero en cuanto a límites, los límites que tienen son algo tan esencial y tan evidente como seguridad, integridad, respeto... Esto no cambia si estás en Barcelona o estás en Pekín y si estás en tu casa o en mi casa. O sea, podríamos hablar de que los límites tienen más que ver con los valores y las normas ya son temas más adecuados a cada... Sí, pero que si una norma un día no se cumple porque ha habido una excepcionalidad, no pasa nada, pero que un límite no se cumpla en determinado momento, sí que pasa, sí que afecta. Entonces, hay que diferenciar esto porque muchas veces se ponen en el mismo saco y entonces, claro, nos da la idea de que los límites pueden ser muy, pues así, aleatorios. No, 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 los límites no varían tanto, son cosas muy profundas, muy esenciales relacionadas con los valores que tenemos, no solamente como familia, sino como sociedad. De acuerdo. No nos hacemos daño, no hacemos daño a los demás, nos cuidamos, cuidamos a los demás, cuidamos el entorno que compartimos y aquí, pues hay también un tema, antes, hace años yo cuando empecé a dar conferencias nunca hablaba de pantalas en tema de límites porque no había niños viendo pantalas. Hoy en día que sabemos que las pantalas afectan al cerebro de los niños y por lo tanto a su salud y a su integridad, las pantalas están incluidas en un tema de límites, no es una norma, es un límite porque es importante. Hay que empezar por nosotros mismos, con esos límites. Claro. No puedes pedirle a tus hijos lo que no haces tú. Y no ser ejemplo. Y aquí está la gran dificultad. Es muy difícil como adulto ser ejemplo, tú has dicho antes, 24 horas. Los niños están tomando nota todo el rato de lo que hacemos, no lo que decimos que tienen que hacer ellos o que tendría que pasar, sino de lo que hacemos. Y esto a veces es agotador. Y entendiendo que somos humanos y que no lo haremos todo bien y que a ratos uno se relaja y, bueno, pues eso, se equivoca, pues bueno, lo importante es que tengamos en cuenta esto y que en los valores, en lo importante, sí podamos ser ejemplo. Porque el ejemplo da coherencia, al niño le da coherencia y dice, ah, claro, mi padre me está pidiendo esto, pero es que él también lo hace. Y ahí integro. Porque una cosa es la teoría, la teoría es muy bonita, pero si no baja a la integración, a integrar esa teoría y pasarla luego a la práctica, no sirve de nada. Y es importante que seamos conscientes de eso. Entiendo que hoy tenemos muchísimos modelos familiares distintos, entonces aplicar un modelo común único va a ser difícil, porque no es lo mismo un hogar donde están el padre y la madre biológicos que un hogar donde está el padre y una mujer o una pareja que no es la madre biológica, o un hogar donde hay que es monoparental, o un matrimonio separado, o una pareja separada, o una pareja homosexual, o... Quiero decir, hay tantos modelos familiares que me imagino, no sé en tus charlas cómo abordas este tema, porque me imagino que no será igual de fácil cuando un padre que está separado de la madre y que convive con los hijos una parte del tiempo puede controlar esa parte del tiempo, la parte del tiempo que los hijos están en el otro hogar no puede controlarlo. Y controlar es la palabra adecuada, en lo que quizás no es la palabra adecuada, pero no puede tener información de qué está ocurriendo en el otro lado, con lo cual a veces... Y es imposible muchas veces ir a la una en cuanto a límites, por ejemplo, y en cuanto a normas y en una casa los niños sabrán que aquí esto no se permite y en otra casa pues verán que ahí hay más permisividad en cuanto a alimentación, a pantallas, a lo que sea. Y en realidad cada familia tiene su idiosincrasia y es importante, por ejemplo, yo cuando trabajo con familias saber muy bien el contexto de esa familia, pregunto muchísimo por su rutina, sus horarios, para poderte un poco sumergir en ella, para poder comprender las dinámicas familiares. Pero en cuanto a lo más importante que para mí es el vínculo, el vínculo que te relaciona a ti con cada uno de tus hijos y los valores de base para mí esto no cambia dependiendo de qué tipo de familia seas y el vínculo se trabaja, se gesta y se construye desde el amor incondicional. Él, tú puedes tener comportamientos obviamente inadecuados como niño que eres, que estás aprendiendo, pero yo te seguiré queriendo, te ayudaré a modificar esos comportamientos, a entender el porqué de esos comportamientos, pero yo no solamente te quiero cuando tú te comportas de una forma que a mí me gusta, el amor incondicional, el estar apoyando, la educación emocional, validar sus emociones, comprenderles, ponernos en sus zapatos, esto no varía dependiendo del modelo de familia o no debería de variar y deberíamos de estar ahí básicamente porque tener hijos no es obligatorio, es decir, si alguien no quería tener hijos hay maneras para no tener hijos, entonces una vez los tenemos tenemos que ser responsables, o sea, la edad de, no sé, de infantilizarnos ya ha pasado, todos tenemos hijos cuando somos adultos, la mayoría, entonces no solamente tenemos que ser adultos, tenemos que ser maduros y responsables y saber que esto implica un montón de cosas. Porque hay gente como tú que nos ayuda si no podemos con todo. Insisto que no significa esto que sea fácil en absoluto, pero bueno, se trata, yo como lo vivo como un camino de crecimiento personal, en realidad mis hijas me enseñan muchas cosas de mí, que tengo que trabajarme o que tengo que mejorar y yo las ayudo a ellas también a crecer y a mejorar, entonces es como un, bueno, son unos seres que están compartiendo la vida conmigo, me siento afortunada por ello y nos damos la mano para ayudarnos mutuamente y la crianza desde este lugar, desde el crecemos juntos, desde una horizontalidad y no desde el yo lo sé todo y tú no sabes nada, me ayuda a verlo como que sí, a ratos es desgastante o cansado, pero siempre la línea es como ascendente, porque estamos creciendo. Déjame hacerte una pregunta concreta que me interesa a mí, supongo que a algunos padres no les interesará y luego abordar la temática de la alimentación en el hogar que es algo que a mí me interesa muchísimo. Empezamos por la alimentación en el hogar. Carta o propuesta única, su pregunta es muy concreta sobre la alimentación, ¿todos juntos? Sí, ¿no? Es decir, padres e hijos comer, cenar juntos siempre que se pueda. Yo, si queremos transmitir buenos hábitos y unos valores en cuanto a cómo nos relacionamos en la mesa y cómo gozamos de la comida juntos, yo recomendaría a las familias comer juntas siempre y cuando los horarios lo permitan. Si solamente es la cena porque los niños comen en el cole, pues solamente la cena, el fin de semana, comida y cena. Es muy importante estos espacios de compartir para transmitir hábitos saludables, no desde el yo te digo cómo lo tienes que hacer, sino desde el tú verme a mí comer y relacionarme con la comida y también con los demás comensales, tú vas integrando estas formas. Y luego, ¿has dicho carta o puedes elegir? ¿Sino único o carta? Esto especialmente les preocupa muchísimo a las familias que tienen niños pequeños porque hay niños muy selectivos en cuanto a comida. Yo recomendaría, yo creo que no hay ninguna casa en la que no pueda haber dos opciones, es decir, la que yo acabo de cocinar y lo que me queda del día de ayer o los restos de la comida, dos opciones. El niño, especialmente hasta los siete años, necesita sentir qué decide él. Se está construyendo suyo, se está autoafirmando como persona, como individuo y es muchísimo más feliz cuando siente que él ha elegido, no que se le da todo, como que no hay opción. Por lo tanto, decir, bueno, aquí hay la cena, es que no quiero, no me gusta, no sé qué, bueno, ha quedado X cosa de la comida, lo quieres, lo prefieres, no me pondría a cocinar específicamente para la ocasión a cada comida en absoluto, pero siempre poder dar dos opciones es importante porque además los adultos elegimos lo que queremos cenar o lo que vamos a comer, ellos no tienen esta ocasión, imagínate que tú siempre te sientas en casa y alguien ha decidido lo que vas a comer y a cenar cada día de tu vida durante muchos años, puede que ese día no te apetezca eso, ¿no? Pero por una parte de esas herencias que decíamos, ¿no? Exacto, no, no, te lo vas a comer si no te lo voy a sacar otra vez mañana para... Esto no lo recomiendo, especialmente si queremos que los niños disfruten comiendo. Porque hay una parte importante de educación a través de la alimentación también. Muchísima, yo creo que es muy importante y más ahora que sabemos cómo a través de la comida muchos adolescentes y pre-adolescentes están canalizando muchos problemas de salud mental y de malestar emocional a través de la comida. Entonces, integrar que comer no solamente nos ayuda a funcionar como personas sino que es placentero y que me cuido, ¿no? Transmitir estos hábitos saludables en cuanto a la comida disfrutando juntos hay que... Para comer o sea, para integrar que el comer es algo bueno tengo que disfrutar mientras como. Entonces, no puede haber resquicio de mal rollo emocional mientras estamos en la mesa comiendo. si yo transmito mal rollo porque te obligo a comer porque te digo que si no te lo voy a sacar luego para la cena etcétera es que ese momento de la comida yo ya lo estoy temiendo y mañana a lo mejor ya no quiero sentarme y a lo mejor ya es que ya no ni me apetece comer. Esto es algo que pasa muchísimo en los primeros años de vida cuando hay estas movidas porque los adultos creemos que tienen que comer esta cantidad y esto que yo he elegido etcétera y muy desde el ego y el control esto el malestar de esos primeros años de vida muchas veces vemos las consecuencias más tarde cuando el niño ya en la adolescencia ya decide elegir y elige de una forma muy categórica y muy radical desde un malestar emocional que se ha canalizado muchísimo hacia la comida. El extremo opuesto me imagino que tampoco es muy deseable que cada uno decida cada día qué plato quiere en absoluto no 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 yo he dicho dos opciones la que tenemos hemos cocinado y algo que tengamos de restos o algún sabes el comodín y esto me ayuda a entrar en la pregunta con la que quería terminar la pregunta muy concreta la cultura del pacto con los niños a partir de cuándo si no yo estoy pactando ahora constantemente con mis adolescentes y no sé hasta qué punto es bueno no es bueno y mira yo te diría que yo no soy muy partidaria de las negociaciones hasta que el niño ya no tiene una cierta madurez por lo tanto yo diría que hasta los siete u ocho años la negociación no sirve porque para negociar las dos personas tenemos que ser lo suficiente maduras para entender que es una negociación y una negociación es una hay una conversación en la que las dos personas tenemos una visión opuesta de un mismo tema y las dos partes tenemos que ceder porque damos más valor a la llegada en común a un punto que compartamos que no a que cada uno se salga con la suya para poder entender el kit de la cuestión de la negociación tenemos que ser un poco más mayores por lo tanto a partir de siete u ocho años un niño puede entender que ha pactado una cosa con papá o mamá y por lo tanto él también tiene que ceder pero cuando veo personas que pactan y yo lo había hecho también con mi primera hija equivocándome porque no servía obviamente con un niño de tres años hemos pactado que nos iríamos del parque en cinco minutos pasan los cinco minutos y el niño dice que no no estás cumpliendo tu parte del pacto por supuesto que no lo va a cumplir tiene tres años está en la fase egocéntrica no puede comprender la profundidad de lo que es una negociación en la adolescencia es la única vía posible o sea o negocias o luego hay una desconexión y unos conflictos que no son necesarios pero en la negociación todos tenemos que ceder y esto a veces a los adultos nos cuesta aceptar que también somos nosotros los que tenemos que ceder para llegar a un punto en común al que le damos muchísimo más valor ¿cómo lo ves? lo veo lo veo imprescindible oye me ha encantado hablar contigo Miriam yo creo que los adultos deberíamos volver al aula un poco sí a veces para estos temas porque no hay ninguna asignatura que nos enseñe a ser padres no y desgraciadamente aprendemos sobre la marcha y yo creo que muchas veces nos iría genial contar con gente como tú que nos ayudara un poquito antes para no dejar de cometer los errores que los tenemos que cometer porque forma parte del aprendizaje pero sí que algunas cuestiones pues ir un poquito más enseñados sí pienso que estos espacios en los que podemos conversar de esto con calma son súper necesarios porque a lo mejor cuando acabamos de ser padres sí que hablamos muchísimo de estos temas con amigos que están en la misma situación pero a medida que los hijos van creciendo estos espacios van desapareciendo y a veces es cuando es más difícil así que es importante y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hablar muchas gracias a ti un placer hasta pronto gracias 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 gracias